La Iglesia de Jesucristo de la Iglesia 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 Las misas, rosarios y predicaciones serán transmitidas por las redes sociales de la parroquia y otros medios de comunicación Ya está abierta la exposición de arte en momentos en el Coro Alto de la Basílica Se puede visitar en grupos pequeños de menos de 10 personas Previa cita, consertarla llamando al Patronato de Santo Domingo Te rogamos Señor Dios nuestro que quienes en este sacramento anunciamos la muerte y la resurrección de tu Hijo Asociados a su pasión Merezcamos también Por la intercesión de la Santísima Virgen María del Rosario Gozar de su consuelo y participar de su gloria Por Jesucristo nuestro Señor Amén El Señor esté con ustedes Con su espíritu Y la bendición de Dios Todopoderoso Padre, Hijo y Espíritu Santo Descienda sobre ustedes Amén Cada uno de todos ustedes Les deseo un día lleno de gracia y de bendición En la casa y en la familia Pueden ir en paz Amén 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 La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara La ciudad de Guadalajara no Esta es la Virgen de protección, pero de niños, ¿verdad? Porque son muy chiquitos. ¿Qué fastidio viene a hacer eso? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. En el caso de la ciudad de Santa María, el mismo ambiente de la ciudad de Santa María, la ciudad de Santa María, la ciudad de Santa María, ¡Gracias! 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 Dios te salve María y en la herencia de gracias los señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita el mundo de tu piel Dios te salve María y en la herencia de gracias los señores contigo Bendita eres entre todas las mujeres y bendita todos los días Santa María madre de Dios, ruega por nosotros pecadores Ahora y en la herencia de gracias los señores contigo Dios, que salvia María, hay en la distancia de los reyes, si Dios el periós es tu vient våra. Santa María, Madre de Dios, que poléga por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra marta. ¡Santa María, Madre de Dios, que poléga por nosotros pecadores, ahora es la hora de nuestra marta! Dios de sangre María y en aire de gracia a los señores de Dios, bendita el Señor de todas las mujeres y bendita el fruto de su vida de Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Comer en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, amén. María, Madre de gracia, Madre de Dios, defiendan entre el niño y hermanos, ahora y en la hora de nuestra muerte, amén. Y en la hora de nuestra muerte, amén. Mi Jesús, ay, para la vida de Dios, amén. Oh María, Madre mía, oh consuelo al desmortar, Aparante y guían, a la paz y aceleración. Aparante y guían, a la paz y aceleración. Aparante y guían, a la paz y aceleración. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.